Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 24 de abril, miércoles de Pascua. Un saludo lleno de alegría para todos ustedes en estos días de Pascua. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos la insistieron diciendo, ¡Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer! Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa tomó un pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían del uno al otro, ¡Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras! Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, ¡De veras ha resucitado el Señor! Y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. El camino de Maús es semejante al camino de toda la humanidad y puede representar el camino de todo hombre y de toda mujer. Todos hemos sentido en determinados momentos la decepción de un ideal o de unas propuestas que creíamos eran la solución y la única verdad. Pero después, cuando nos desilusionamos, corremos el riesgo de abandonar todo, el ideal, el esfuerzo y la propia comunidad. ¿Por cuáles caminos he hecho caminar mis fracasos y mis tristezas? Hasta allá va Jesús y empareja su paso con mi paso vacilante. No cuestiona, no acusa, simplemente acompaña. Es su encarnación acercarse al hombre que sufre y ha fracasado. Es también su encarnación de cada día que se avecina junto al que ha abandonado, decepcionado, toda su esperanza. Después de caminar, conversa, escucha, atiende, no condena. Al final, ofrece el camino de retorno. La escucha de la palabra, el acercarse a una mesa y el compartir el mismo pan. Palabra, cercanía y compartir vida y pan. Restauran las heridas y reaniman la fe. Es el mismo proceso que hace con cada uno de nosotros. Para enfrentar a un mundo de oscuridad y de desesperanza, tenemos a Jesús que se hace el camino con nosotros. Tenemos su palabra que viene a iluminar las más oscuras realidades. Tenemos su compañía bajo el mismo techo y los mismos riesgos. Finalmente, se convierte en pan que anima, fortalece y restaura la comunidad. El camino de Jesús conduce a una casa comunidad que no deja a un forastero expuesto a los peligros de la noche. Allí está la mesa servida para hombres y mujeres que ya no son esclavos, sino hijos, hermanos, hermanas y testigos de la vida. Con los discípulos de Jesús, hoy también nosotros dejemos arder nuestro corazón en el amor de Jesús resucitado. El Señor los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.